Frankenstein, el WhatsApp, tenemos a WhatsApp, el mapa no tengo ni idea, vamos a ver ahora si sale, tío Están muy guapas las skins, a decir verdad, hay que decirlo, están muy guapas Y esta creo que también es nueva, creo Vamos a hacer una partidita, grupito, ah Nadie se elimina, estoy flipando, cuidado aquí, me van a dar, eh ¿Vale? No, ya está, hay que hacer el protip, eh A ver si me sale por primera vez este protip Casi pero no, nah, este mapa literalmente es una basura tremenda, tío Es una basura tremenda, tío No hemos clasificado a nadie, porque este mapa es una basura tremendísima, tío ¿De qué trata el nuevo mapa? Ojalá lleguemos al nuevo mapa y lo... Joder, tío, que gente más rata, de verdad, ah Mira, mira, me van a... Mira, este es tontísimo, tío Vale, ha hecho el Juanpa, tío, tengo unas ganas de reventarle la cabeza contra un huevo Juanpa, tío, vete a la mierda, tío Asqueroso de mierda, tío Dime que llego Joder, que asco de gente Hay que hacer así Joder, con el Juanpa, de verdad, eres tontísimo En el cole te pegan y te hacen bullying porque eres el más tonto de la escuela, tío De verdad que tienes que ser tontísimo Yo voy a tu clase y te bajo los pantalones delante de toda la clase Vámonos, chaval Vámonos, chaval Toma, cómo vuelo El hijo del Carlos, telita con el nenico, eh Telita con el nene, cómo ha salido Mira, mira, mira Los hijos son unos hijos de... Ya sabes, hostias No llego, tío Antes que el hijo del Carlos llego Antes que el hijo del Carlos llego Me cago en todo ¡Vamos! Hijo del Carlos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ojito que es la finalísima No quiero que me jodan, eh No quiero No quisiera yo tener que sacar el modo pro, eh Y demostrar que soy el mejor del mundo, eh No quisiera yo sacar mi poder, eh Eh, comportarse Comportarse No quisiera yo Hostias El karma, eh Cuidado Vale, uno menos Uno menos Se ponen nerviosos con mi presencia Bro, no quisiera yo Bro, no quisiera... Hostia, hostia Vale, vale, vale Soy buenísimo, chaval No quisiera yo Uno menos No quisiera yo, bombero No quisiera yo Me hicisteis sacar mi poder, chavales GG's Estoy eliminado He llegado el 17 Porque soy el más desgraciado de mi casa Ojo, eh Ojo, eh No No me saldrá en la vida No me va a salir en la puta vida Chaval Ojo, que no Que no Casi Pero no No me la liéis Mierda Mierda Está difícil, eh Vale No, tío No seáis tan tóxicos y tan ratas, tío En serio Qué ratas, tío Buah Mira, 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 mira Increíble Increíble No llego No llego, tío Buah Que no, qué Que no, qué Que no, qué Verás Mira Al Juanpa Por el Juanpa, chicos A por el Juanpa Que es muy rata Es muy rata Qué tonto, se ha matado Lo he agafado, chaval Uno menos Bien Cuidado, cuidado Madre mía, madre mía Madre mía, qué ratas No, no, no No, no Uf No, tío No, no No, no, no Dios Dios Lo que tiene que esquivar uno, tío De verdad Lo que tiene que hacer uno Para sobrevivir Madre mía De mi vida De mi alma De mi corazón Madre mía Hay una bomba ahí Cabrón No Ay, ay Ay, no vengáis a por mí Me dais miedo Si clasifico Tiene el El doble de mérito Vamos Eh, parece un pollo Más que un fantasma Parece un pollo Hasta que no salga el nuevo mapa No me voy yo de aquí hoy, eh Vamos, chavales Hay que probar el nuevo mapa, eh Vamos Vaya predis de mapa, nene Vaya predis de mapa, chaval De locos Vaya predis, chaval Pensaba que solo salía en la final, tío Pensaba que solo Hostia, cuidado que sale un chorro, eh Pensaba que sale un chorro Increíble, eh Estamos hoy No, el chorro Vale, avisa Antes de salir, avisa Eso está muy bien, eh Acho, acho Los rojos van más raro Hostia No, no, no Vale, cuidado, eh Cuidado, bro Esto, esto va a estar jodido Creo que es mejor que me quede por el centro, ¿no? Si no me equivoco Vale Acho, acho No, no, no me la líes Vale Ah, pero qué fácil, bro Más intenso en la final ¿Se puede ser más tonto en esta vida? Sí, duérmete Se duerme y se levanta para pegarme Te vas a llevar a una hostia, chaval ¡Toma! Toma, por tontito ¿Qué youtuber conocéis que haga eso? Nadie Literalmente yo creo que nadie, tío En YouTube Mis vídeos de Clash Royale Estoy diciendo Que quien Quien comente en el vídeo Y tenga el comentario con más likes Lo agrego a mi lista de amigos Poco se habla de que vamos primeros en esta carrera, ¿vale? Poco se habla Poco se habla de que si no la lío voy a quedar primero en el señor tobogán Poco se habla Poco se habla Poco se habla, chaval De que acabo ganando ¡Un saludo! Pero son más de las 12 de la... Ojo que voy a ganar Poco se habla Espera, 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 espera Ahora te... Ah, ah El karma, tío Todavía se puede... No, Luz de John No me robes la partida, Luz de John, tío Era mi partida, tío O sea, literal que era mi partida, tío Toma Ojito, ¿eh? Ojito, bro ¡Vamos! De locos, ¿eh? Estoy intratable hoy, ¿eh? Mapa nuevo Concentración Últimamente no sé lo que hacer en Minecraft, tío Vamos, si me ocurra algo interesante Jugaremos Vamos a ver Concentración Mapa nuevo en la final Esto va a estar guapo, ¿eh? Hostias, tú Tú, 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 tú Cuidado, ¿eh? Cuidado, bro Cuidado, bro Uf Cuidado que está el Luz de John El hijo del Carlos Están todos los tóxicos, ¿eh? Cuidado Hay muchos ratas, ¿eh? Vale, el amarillo O sea, el rojo es el que más rápido va Y hay que tener más cuidado, ¿verdad? Mira Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, Dios Dios, 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 Dios Cuidado, tío Cuidado, tío Cuidado, tío Cuidado, bro Madre mía Lo estoy haciendo muy bien, loco Estoy haciendo muy bien, loco Quita, Luz de John No me líes la partida No, 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 no No me jodáis la partida En serio En esta final aquí No me la jodáis, por favor Me hace especial ilusión Uno menos Bro, bro No, 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 no No, en serio, Luz de John Para, eres muy pesado, tío Eres muy pesado ¿No te lo han dicho que eres muy pesado, bro? O sea No, mira, mira ¡Qué épico, épico! Luz de John El karma, bro El karma ya te lo he avisado Vamos Vamos, chaval Soy buenísimo Soy el dios del nuevo mapa Soy el dios del nuevo mapa Soy el mejor en el nuevo mapa Vamos ¿Qué me pasa hoy? Estoy ganando dos, tío No, tío Juanpa, eres muy tono Dios Uy, eso que ha sido, bro 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 ¿Te imaginas que llego, bro? ¿Te imaginas? Sí Sí, claro que sí, chaval Si hoy no me para nadie ¿Qué pasa? Oh, tenía ganas de jugar este mapa Hace tiempo que no lo juego Y me gusta mucho, la verdad Lo metieron nuevo este verano, este mapa Y me encanta, tío Y ya casi nunca sale Está mal hecho el juego Deberían ponerlo más, tío No, no me la liéis, eh No Es que la gente es muy tóxica Quiere tóxiquear, tío Pues para tóxicos ellos No, 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 no Cuidado No Ojalá salga el nuevo mapa, tío No Qué decepción, bro Está guapo La verdad que mola, eh La verdad que me mola, tío Pua, esto va a estar jodido Mejor me voy por el lado derecho, ¿vale? Ahí está No me peguéis, tío Es que ¡Vamos! No Vale Yo con... ¡No, vamos! Por tonto, vamos, tonto No, no, no Vamos, vámonos Vamos primeros, eh ¡No! ¡Qué hijos de puta! Cómo quieren fastidiar, de verdad Pero no No me rendiré No me rendiré ¡Mierda! Me van a pegar, tío Venga, va Va, 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 va Se puede Y le voy a pegar ¡Vamos! Lo tengo Lo tengo Lo tengo tóxicos Lo tengo tóxicos Lo tengo tóxicos Lo tengo todo, papi Lo tengo todo, papi Tengo paí Tengo paí Tengo una sabresura ¡Vamos! ¡GiGiS! El dele, el dele, el dele El dele No, 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 no No, 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 bro, bro No, bro, 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 bro No, 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 no Déjenme Déjenme en paz Déjenme Chacho Eh Eh, cabrón Que te mete un cate, cabrón No Dios, lo que ha faltado De la que me he librado, chaval De la que me... De... Toma No me puedo creer Va, 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 va Alesco, no me seas tóxico, eh Vale, hay que hacerlo todo bien Y remontamos a estos noobs Y remontamos a estos noobs Vale, bro Somos buenísimos Vamos Se remonta, eh Se remonta, eh El señor tobogán es una bestia parda, chaval Es una bestia parda Dime que llego, el último Me sirve, me sirve, chaval Lockdash, por favor No, el mapa nuevo, el mapa nuevo, el mapa nuevo No No, y más respawn, salimos fatal, tío Y está el hijo del Carlos Me voy por aquí, que el hijo del Carlos Tela lo tóxico que es Ni de coña gano, tío Ni de coña, eh O sea He empezado fatal Ojo, se han caído todos El hijo del Carlos no puede ganar, eh El hijo del Carlos no puede ganar 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 No puedes ganar Tú no, tóxico de mierda Ven, ven, ven que te como Ven que te como Y te reviento Hay que hacer bien la patada Vamos Vamos El hijo del Carlos no puede ganar El hijo del Carlos no puede ganar El hijo del Carlos... No, no, no ¿Pero por qué se deja? ¡Ah! Pero, bro Pero, bro Siempre me pega hostias Y ahora me deja ganar Este hombre yo no lo entiendo No, es bipolar o algo El mapa nuevo para despedirnos De locos De locos De locos Ahora sí, chicos Ahora sí, eh Ahora sí El mapa nuevo, chaval A ver quién lo gana, tío A ver quién gana en el mapa nuevo Ojo, se ha convertido en amarillo ese En Pikachu Cuidado con Pikachu ¡Un sábado! No, no, no No me toques los co... No, no ¡De yo no eres gilipollas!